¿Qué tal? Soy Juan Carlos del canal de Rolly y hoy vamos a hacer el unboxing de este celular Oppo A16. Compré la versión de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. Pagué $3,640 Pesos por él en Mercado Libre. Entonces, vamos a abrirlo. Tiene que deslizar por acá. Caja. Aquí adentro tenemos... Ah, mira que bueno, sí venía con la funda porque andaba viendo lo de las fundas. Tiene su funda transparente. Ok. Especificaciones técnicas. Tarjetas de garantía. Ok, la garantía. Bien. La llavecita para sacar el chip la voy a dejar aquí por si ahorita la vamos a usar. Madres. Ok. Este es el celular. Vamos a terminar acá en la caja. Ok. Un separador. El cargador. Oppo. Ok. Los audífonos también alámbricos. Ok. Y el cable. Tipo C para cargar. Vamos a hacer esto. Se pone ya. Oppo A16. Elegante diseño. Triple cámara trasera con... IA. Qué chingados es IA. Batería de larga duración. Cuatro gigabytes de RAM. Sesenta y cuatro de ROM. Ok. Ok. Aquí trae el email y demás datos del teléfono. Supongo que esto hay que guardarlo en algún lugar. Ahora lo voy a pegar en mi caja. Ok. Yo tengo una pésima suerte. Entonces le voy a poner la funda lo más rápido que pueda. Este es mi teléfono anterior. Como pueden ver dio una gran batalla. Es un Huawei Mate 30 Pro. Y ahora... Bueno. Antes que nada... Vamos a... Ahorita le cambio el chip. Pero primero vamos a meterlo en su funda. Ya no tiene más plásticos que quitarle. No. Triple cámara. Azul. Y vamos a... Meterlo acá. Excelente. Vale. Y ahora ya se trabó que... Vamos a seleccionar. Lenguaje. Español. Siguiente. Rápido. 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 Rápidísimo. No se siente que sea. Hasta ahorita. Ahí está. SD. México. Seguridad. Protección. Privacidad. Programa. Experiencia del usuario. Nel. 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 Charly. Pues nada. Me vale a madre. Seguridad. Protección de datos de privacidad. Convenio del usuario. Ok. Ay. No me acuerdo de la clave. Ok. Buscando actualizaciones. Ok. Ahora sí. Copiar. Ya acabó. Copiar apps. Y transferir datos. Contactos. Y mucho más. Entonces aquí. Selecciona tu dispositivo anterior. Android. Transfere fotos y video. Chincada otra vez. Abre. Google app. En tu dispositivo. Anterior. Ok. Google app. En tu dispositivo anterior. Siguiente. Ok. Mantén la app abierta. O escribe configurar mi dispositivo en el cuadro de búsqueda. Ok. Configurar. Configurar. Mi. Dispositivo. Ahora sí. Ok. Siguiente. 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 Las formas que tiene tu nuevo dispositivo. Coinciden. Continúa en tu dispositivo anterior. Compia el dispositivo. Copia tus cuentas de Google. Otra seguridad. Restore si te copias seguridad. Si está disponible. Copiar. Confirma. Confirma lo que es de tu pantalla. Para desencretar. Ingresa lo que es de tu pantalla. Dispositivo anterior. En la siguiente pantalla. Confirmar. Ok. Servicios de Google. Crea una copia del drive. Ubicación. Si permite tu búsqueda. Así. Tut tut tut. Aceptar. Ajá. Ok. Google. Y creo que esto sí va a tardar un rato. Entonces lo voy a pausar. Y regresamos. Ok. Ahora dice. Registre. Su cara. Continuar. Importar datos de su celular. Tal es como contactos. Fotos de teléfono. Importar desde el teléfono antiguo. Clonar teléfono. Requiere el permiso de acceso a todos los archivos. Para transferir sus archivos. Permitir el acceso a todos los archivos. Instale clonar teléfono en su celular anterior. Vamos a buscar acá. Esta chingada tiene muy poquito brillo. No se lo puedo mover. Ah. Ok. Sí. Clonar teléfono. Coloros. Aquí está. Coloros. iOS. Oppo. Phone clone. Aquí dice. Abajo. Coloros. Punto Com. Entonces. Bajamos. Descargar el de Coloros. Iniciar la clonación. Siguiente. Aceptar. Iniciar la clonación. Escanea, ok, listo, esas líneas si están en el teléfono, o sea ya se madreó la pantalla, no crean que es por la velocidad, se conectó, selecciona los datos, Regresamos, ok, ya está por terminar, llevamos como casi media hora, 40 minutos, dice que ya terminó, migrando datos, transacción completada, el teléfono, es normal que su teléfono se caliente, ya le pique a aceptar, ok, ahora transferencia, quedan 8 minutos restaurando datos que mantengas en la página actual, ahora sigue este, bueno pues vamos a esperar otro ratito, ok, llevan el 98, 99, ahora sí, migración finalizada, listo, bienvenido, iniciar, Ah no, si se guardaron, excelente, elige la cuenta de Instagram con Smartlog, bueno, excelente, pues ese es el unboxing del, ese es el unboxing del nuevo Oppo A16, les voy a estar haciendo más reviews más adelante, pero eso es lo que ven, eso es lo que hay, la verdad está muy bueno, muy bonito, y despedimos a nuestro Huawei Mate 10 Pro, que dio batalla como todo un héroe, entonces, yo soy Juan Carlos del canal de Rolly, si te gusta este video, suscríbete a mi canal y cualquier duda en la sección de comentarios, saludos.